¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por aquí, hay que probar algo por acá, pero ¿qué? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no. Ahí está. No sé dónde era. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé dónde era. ¡Oh, no! 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 Gracias por ver el video. ¡No, no, no! ¡Sí! Ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Me llamé el jefe. ¡Ah! 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 Poder regresarse rápido. ¡Ah! 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 Vamos a ver quién es el primer jefe. ¡Ah! 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 Ah, 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 ah Mmm Mmm ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí está? Acá está ¿Hay algo el pana? Enfa Un palterre ¿Cuánto de esta carnal? Uy, no tengo Las rupias Ah, me la llevo Un palterre 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 Te pasas de menos a la cara Ay, ya sé, perdón Una disculpa Que mamonos, te dice Ah, es la señora que perdió a su hija Nada, primero déjame comprar Y dejo el que traigo Ya, de verdad Ah, vamos a por la niña Hasta que hice Viejito Ahora a ver si me acuerdo Creo que esta de aquí Uy, no le di ¿Dónde está? No 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 Chinga, ¿cuál era? Vamos, ¿qué es esta? No Ah, ya sé por qué creo Creo que no va a aparecer de noche Hoy sí era, pero la tenía que mover primero Sé que es una de estas Pero no 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 me acuerdo Si Si tenía que hacer de noche Sí, sí Pues luego lo hago Creo que cierra Sí Ya me acuerdo Ah, sí Tiene que hacer de noche Adiós Y ¡Vamos, Sam! este caquito está mal esto no lo voy a ocupar no, si fuera el rayito rojo no Joey, vamos a Volcando a Helding ¡Ah, la bestia! Volcán de Eldings. ¡Ah, la bestia, la bestia! ¡Ah, pues aquí lo voy a dejar! Hoy mañana nos hacemos todo el volcán de Eldings y el templo. Ya hoy hicimos Faroneon, ya nada más guardo y pues ya. ¡Ah, sí, wey! ¿Qué pasó, pointy? ¡Ah, los guarzones más al rato, a las ocho! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos mañana. ¡Bye, bye!